Y también a la que me quiero llevar en el corazón y también a su invitada el día de hoy, Berito Gallegos. Amiga, felicidades y nos traes a la ganadora de la imagen. Así es, ya ven que aquí en Televisión Tabasqueña y en este día sí cumplimos. Muy contenta porque logramos nuestro cometido. Aquí traigo hoy a la ganadora, ella es Teresa, Teresita Mayo. De verdad que me platicó, fue denunciada por su esposo. Es una historia muy linda, ella ni se lo esperaba, de verdad estaba emocionada. Y la verdad que agradezco a su esposo, su participación, el entusiasmo, el que da esta sorpresa. Y ahorita que veníamos platicando, me dice abajo, tenía años que no venía antes de verlo. ¿Por qué doctor, ya usted había venido? Dice que aquí le dio una vez una serenata, ¿verdad? ¿Qué? A ver, Teresita, bienvenida. ¿Cómo estás? Platícanos. Pues muchísimas gracias, gracias a ver. A pesar que ya está guapísima, ¿eh? Vero es magia. Sí, ella sabe cómo resaltar sin duda la belleza de nosotras. Pues efectivamente hace 10 años, mi esposo, actualmente mi esposo ya, porque hace 10 años éramos novio, y me regaló una serenata aquí en el programa de Hola TVT. Y estamos volviendo aquí de nuevo. Las casualidades de la vida, o sea, televisión tabasqueña ha sido parte de su amor, vamos a decirlo así, cómplice. Y justamente 10 años atrás te traen serenata y ahora este cambio de imagen que hoy te dejó chulísima, Vero Gallegos, de verdad quedaste guapísima. Qué bonito que estén celebrando. ¿Ya cuántos años de matrimonio? 10 años. Ay, pero si estás rete que te joven. Sí, está jovencita, muy guapa. Oye, Berito, ¿y cómo fue este proceso? Platícale a la gente. Pues ya ves que habíamos estado denunciando, dijimos que mandaran su historia de amor, lo más loco que habían hecho por amor y todo eso. Y resulta que voy yo con él, porque él es un médico veterinario, y Teresita es contadora igual de profesión, pero ahorita dedicada a su casa. Entonces, saben que las mujeres de verdad, las que nos están viendo, anímense. Igual los esposos, siempre es bonito tener estos detalles. Y le platiqué del trabajo que estaba yo llegando a Televisión Tabasqueña. De hecho, yo un concurso ahorita, le digo, para lo del Día del Amor y la Amistad en serio, y me empieza a contar su historia de amor, pues inscríbanse, le digo, doctor. Y él fascinado y con la interés de que yo me lo gano, me la llevo, me la llevo. Y pues aquí está el resultado. Gracias al doctor por participar. Gracias Teresita por participar. Gracias, Vero, muchísimo. Gracias a ti. Pero yo me quedo con la duda, ¿y cuál fue esa historia loca de amor? Porque tenían que mandar un querido nomás loco de amor. A ver, ¿nos los pueden contar? ¿Nos los pueden compartir? Pues exactamente, bueno, precisamente fue la sorpresa de la serenata. Aquí yo no me lo esperaba. Igual esta sorpresa del cambio de look también fue, pues, una locura de él, porque, pues, él quería regalármelo y yo, la verdad, no sabía nada. Ay, gracias, Mara. Antes de irnos, ¿un mensajito de amor que le quieras regalar a tu esposo? Amor, muchísimas gracias. Te amo y esperemos que sigamos juntos. Ay, van a seguir juntos. Claro que sí. Y los regalos, pues, un cupón, porque ella me decía, Vero, tenía tiempo que ni me maquillo, ni me peino. Entonces, de aquí de Crazy Comerty, para que te van a hacer descuento. Gracias. A ver, tu maquillaje. Y gracias a Real Boutique, que nos ha patrocinado esta ropa hermosa. Hoy me patrocinó para vestirla así, de una servidora y tuya. Así que muchas gracias. Gracias. A tu beso. Y síganos en nuestras redes. De todo corazón, de parte de Televisión Tabasqueña. Y todos nuestros patrocinadores, nos vamos a ver esto que preparó precisamente Berito Cali.